¿Sabías que un presidente español fue enterrado con la bandera de México? España, 1939. Francisco Franco se alza victorioso tras un golpe de Estado y una cruenta guerra civil que llevó al colapso de la República Española. Miles de refugiados cruzan las fronteras huyendo de la devastación, entre ellos el presidente de la República Española, Manuel Azaña, que se exiliaría en Francia, donde fallecería poco después. Sin embargo, a pesar de su posición, se prohibió que se le enterrara con honores de Estado y que su ataúd fuera cubierto con la bandera republicana. Pero México, el país que más ayudó a España durante la guerra, en un gesto sin precedentes, dijo que sería un orgullo para su patria cubrir con su bandera el ataúd de Manuel Azaña, saliendo nuevamente en ayuda después de haber acogido a miles de españoles y salvado miles de vidas con alimentos en una España que agonizaba durante su peor momento.